Damas y caballeros, el rey de la música tropical del nuevo milenio, está con nosotros, está con nosotros. ¡Claver! 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 ¡Cla 1, 2, 3. Simbaleros, tontamente guan, ¡en otra! ¡Esta es la cumbia de Chucate! ¡Ven, Pa-delón! ¡Ohh! ¡Ven, Pa-delón! ¡Ven, Pa-delón! ¡Ven, Pa-delón! ¡Ven, Pa-delón! La cumbia ya va a sonar, timbalero, tócame timbal, que la cumbia ya va a sonar Tiene la cumbia con mucho sabor, pone sentimiento en el corazón, piso del tambor y el saxofón Timbalero, tócame timbal Me pidieron que tocara una cumbia, que la cumbia es ritmo bueno pa' bailar Pero aunque sea una cosa muy dura, le pedí que me tocara el timbal Timbalero, tíbalero, tíbalero, tócame timbal Eso de la cumbia con mucho sabor, pone sentimiento en el corazón, piso del tambor y el saxofón Timbalero Y todo el mundo va a sonar Y más Sonido, mamá ¡Gosa, gosa! ¡Sigura, mami! ¡Chaco, chapo! Pimbalero, tócame el timbal Que la cumbia ya va a sonar Pimbalero, tócame el timbal Que la cumbia ya va a sonar Tú eres de la cumbia con mucho sabor Por el sentimiento del corazón Tú eres del tambor y es el chafón Pimbalero, tócame el timbal Me pidieron que tocaran con la cumbia Que la cumbia es rico bueno para bailar Pero que se nos consagra su lugar Le pedí que me togara el timbal Pimbalero, tíbalero, tíbalero Pimbalero, tócame el timbal Y esto es El puristito sabor A cumbia Cumbia La gente que sí gusta Los amos, amor Y este es tu cumbia Timbalero, tíbalero Tíbalero, tíbalero Tócame el timbal Que suene Que suene Que suene la cumbia con mucho sabor Por el sentimiento del corazón Que suene el tambor y es el chafón Pimbalero ¡Oh, oh, oh! ¡Porten el aplauso, porte el aplauso Que se escuche, fiesta! ¡Gracias por el santo! La cumbia de Chúquete Cumbia muere, esa brasa Se reúne, así Sigue la fiesta Me dejaste un recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo solo feliz y tanivado Quiero verte de nuevo por la casa, un primer alemón con tu lápiz labial Mánchame, te levo venir, mánchame, con tu canta venir, mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, te levo venir, mánchame, tan solo venir, mánchame, mánchame, con tu bonde sensual Me dejaste tus labios en la boca, y mercados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo solo feliz y tanivado Quiero verte de nuevo por la casa, un primer alemón con tu lápiz labial Mánchame, te levo venir, mánchame, con tu canta venir, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, te levo venir, mánchame, tan solo venir, mánchame, mánchame, con tu boca sensual Ay mi chaparrita, y si me vas a manchar, en donde no se vea, espero que valga la pena Ok fiesta, ok fiesta, todo el mundo con la palma para arriba, todo el mundo con las manos para arriba Mánchame, te levo venir, mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, te levo venir, mánchame, 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 con tu lápiz labial Mánchame, 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 mánchame Mánchame, tío, pubo, químico, lópez Mánchame, de nuevo ven y mánchame Poqueta ven y mánchame, mánchame Como un lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Como un poqueta sensual Y la conocí bailando En la pieza de con caballo ¡Qué chula! Te conocí aquella noche, perdida de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, lindas, morenas Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a la primera te cambió por otro aquí me dejaste Y te olvidaste de todo lo que vivimos juntitos Y te olvidaste de las noches, tanto nos gustaba escuchar solitos La carta que escribí, llena de corazoncitos La foto que nos tomamos hoy en la feria, abrazaditos Después de mi casera, me corto mis cartas y mi planchera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Después de mi casera, me corto mis cartas y mi planchera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Te conocí aquella noche, perdida de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, lindas, morenas Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a la primera te cambió por otro aquí me dejaste Después de mi casera, mi foto, mis cartas y mi planchera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Después de mi casera, mi foto, mis cartas y mi planchera Quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Y me regresa todo, manita Me regresa todo Menos mil besos Eso se lo regalo Y la mano arriba de las mujeres La mano arriba de las mujeres Todas las mujeres mentirosas y traicioneras Esa me gusta Devuélveme mi casera, mi foto, mis cartas y mi planchera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi casera, mi foto, mis cartas y mi planchera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Mentirosa traicionera Pero nunca me deje choperrita Ay, me gusta la mala vida Sí, sí Esa es la iglesia Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso ¡Aplauso, un aplauso! ¡Cumbiandero, cumbiandero! Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Cántame una cumbia negra para cantar a bailar A esa negra candelosa que la quiero amar sin salen Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Esta negra presumida no se cansa de bailar Y yo sé que a ella le gusta suavecito y apretado Cumbiandero, solo con la magia Que tú cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Que tú cumbiandero, cumbiandero Cumbiandero, cumbiandero Y en ella como enredadera Contemplarla conforme sus caderas Cumbia, cumbia, cumbiambero Esta negra presumida no se cansa de bailar Y yo sé que a ella le gusta suavecito y apretado Pero solo con la magia que tu cumbia se baila la negra Y en ella como enredadera contemplarla mover sus caderas Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia se baila la negra y en ella como enredadera contemplarla mover sus caderas Cumbia, cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbiambero Cumbia, 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 cumbia Y nació en mí este amor a primera vista Ay, a primera vista Te entrego, te entrego mi corazón y mi amor sin condición Te entrego, te entrego mi corazón y mi amor sin condición Pequenado, flechado y entusiasmado con tu sonrisa Y ha nacido en mí este amor a primera vista Venga, pasa Y esta es tu cumbia Sonido Imagen, imagen Me miraste a los ojos y sonreíste Desde ese momento a mi corazón algo tú le hiciste Me quedé flechado y entusiasmado con tu sonrisa Y nació en mí este amor a primera vista Ay, a primera vista Te entrego, te entrego mi corazón y mi amor sin condición Te entrego, te entrego mi corazón y mi amor sin condición Te entrego, te entrego mi corazón y mi amor sin condición Te entrego, te entrego mi corazón y mi amor sin condición Y esta es tu cumbia, te entrego mi corazón y mi amor sin condición Te entrego, te entrego mi corazón y mi amor sin condición Muy buena noche a esta hermosa gente que ya nos acompaña ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron o qué? ¿Dónde está ese grito mujeres? Qué lindo, estamos muy contentos, estamos muy contentos Para toda la hermosa gente que ya nos acompaña en la pista Le damos la más cordial bienvenida Para la gente que apenas va llegando a tomar su lugar en la pista Ya estamos a un punto de casa llena mi Charlie Ya casi, ya casi Y también vamos a invitar nuevamente a la gente Como dije Raet, a la gente que se encuentra ya a un costado de nosotros Queremos ver, divertiéndose en esa noche Bailando cada uno de los grandes éxitos de Clever y la Nueva Iván Así es, muy buenas noches señoras, señoras, señores, señoritas Bueno, es un enorme privilegio poder estar con todos ustedes Una noche más de baile Una noche más donde toda la gente se reúne para bailar, para disfrutar Para aplaudir, para cantar, ¿por qué no? La música de Clever y la Nueva Imagen Muchas gracias por ese cariño que nos tienen Y teníamos muchas ganas de regresar por aquí Hace un año que tuvimos la oportunidad de estar aquí Y también la gente ha respondido muy bien La verdad que se vale de todo esta noche Se vale de todo, de todo, de todo, de todo El chiste es pasarla bien Y pidan lo que quieran hablando de las canciones Cante con nosotros también Bueno, pues esto es Clever y la Nueva Imagen Cumbia, porque esto se llama Se llama Cumbia Calenia Vámonos, dice Cumbia Calenia Y para la gente que esta noche se vino a gozar, suavecito la pisa, suavecito, suavecito, suavecito Ven mi pitita que te quiero besar, esa boquita y ese luna Ven mi pitita que te quiero besar, esa boquita y ese luna Eres la luz de mi inspiración, eres la luz de mi inspiración Ven mi pitita que te quiero besar, esa boquita y ese luna Ven mi pitita que te quiero besar, esa boquita y ese luna Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Señoras y señores en la guitarra, en la guitarra Él es Dani, Dani, Santiago Y todo el mundo con las palmas para arriba Todo el mundo con las palmas para arriba Todo el mundo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para la gente que si vino a gozar Música 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 Ok, ok, ya se cansaron Queremos el ambiente de la pista Queremos a todo el mundo con las manos por arriba Que esto se está filmando señores Para que vean como se pone la fiesta en Jocabá Así es, hagamos una cosa En estos momentos estamos transmitiendo en vivo Queremos que nos vean en todo el mundo Como se disfruta la fiesta Aquí en Jocabá, Yucatán Todos con las manos arriba Pacas arriba y aplaudiendo todo el mundo Calma, 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 eso es todo Y esto apenas va comenzando Apenas va comenzando, Clever y la nueva imagen Vámonos con el sombrero de paja, dice Si a lo lejos ves venir un sombrero de paja y se ve La canoa llega y se ve a un hombre remando Si a lo lejos ves venir un sombrero de paja y se ve a un hombre remando ¿Cuándo soy yo? Yo, yo, yo Quiero regalos primo y yo a visitar Te pongo a placo primo y yo a preguntar Si tu papá o tu mamá quieren ser Suegros de este servidor Juro que yo mi buen yerno seré Si ellos suegros quieren ser de mí Si ellos suegros quieren ser Si a lo lejos ves venir un sombrero de paja y se ve La canoa llega y se ve a un hombre remando Si a lo lejos ves venir un sombrero de paja y se ve a un hombre remando Que yo mi buen yerno seré Si estos suegros quieren ser Cientos sagros quieren ser de mí, cientos sagros quieren ser Un sombrero en patas, un sombrero en patas, soy yo Un sombrero en patas, un sombrero en patas Un sombrero en patas Un sombrero en patas, un sombrero en patas, soy yo Un sombrero en patas, un sombrero en patas Un sombrero en patas, un sombrero en patas, un sombrero en patas, soy yo Esto es Cleiber y la nueva imagen Vamos, recordamos temas de ayer, hoy y siempre Cleiber y la nueva imagen En la voz de Charlie, inspiración también de Carlos López del Charlie Y se llama Porto Abandono Vamos, nos dice ¡Cumbia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cumbia! Solo tú Y te pago en la receta ¡Cumbia! Ay, perdón, si yo te ofendo, si te invito y digo que sabe raro Si yo lo hice, es por tu culpa, porque cambiaste mi fiel amor Ay, perdón, si yo te ofendo, si te invito y digo que sabe raro Si yo lo hice, es por tu culpa, porque cambiaste mi fiel amor Ay, 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 ¿por qué me abandonó? Ay, 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 se fue con otro amor Fuiste mala, muy traicionera, eres mala mujer Que acabas en mi cariño, a mí con mi querer Fuiste mala, muy traicionera, eres mala mujer Que acabas en mi cariño, a mí con mi querer Ay, 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 ¿por qué me abandonó? Ay, 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 se fue con otro amor Y ahora Ay, 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 ¿por qué me abandonó? Ay, 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 se fue con otro amor Sonido Imagen Ay, 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 se fue con otro amor Porque me abandonó Ay, 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 se fue con otro amor Y el aplauso para todos ustedes, qué bonito se escucha Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Verdaderamente Qué lindo se ve el público hasta acá arribita, ¿eh? Vamos a hablarles de un proyecto muy bonito, muy fuerte Donde que estamos haciendo varios grupos musicales de Yucatán Donde nos unimos a hacer la fuerza, ¿verdad? Dicen que la unión hace la fuerza Es un proyecto que precisamente a partir de la próxima semana Si no me equivoco, el miércoles vamos a estar grabando juntos Imagínense nada más las agrupaciones que están Fíjense Está Parchís, Moreno Show, Carcajada, Los Méndez, El Pulpazo, Susón Latino, Este, Steven También está Raki con su grupo, con su grupo Versace Anaísa y Los Rebeldes, Kiara y su grupo Caniche Y por supuesto, sus colegas Cleiber y La Nueva Imagen Somos los que estamos en este proyecto ¿A cuál le pusimos? Yucatán es cumbia Cumbia, oye, esperamos la poñan bien fuerte, ¿sale? Imagínense todo esto, el talento yucateco uniéndonos Bueno, entonces se debe poner bonito A ratito vamos a tocarles una canción que habla de eso, ¿sale? Pero ahorita vamos mientras con algo Que yo la quiero dedicar con todo cariño Esto A la mujer de mis sueños A la mujer que yo encuentro esta noche que Ando muy romántico Le regalaré un castillo azul Para soñar y soñar ¿Se saben cuál es, verdad? Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul Para soñar y soñar Chiquilita Soy quien te amaba Soy tu trovador serio herrante Soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina Y de mi ser chiquilita Soy quien te regalará en cualquier lugar un castillo azul Para soñar y soñar Para soñar y soñar Y en tu cuerpo para mí me daré Recuerda usted mi amor Chiquilita Chiquilita Soy quien te regalará en cualquier lugar un castillo azul Soy quien te espera en cualquier lugar un castillo azul Y de mi ser chiquilita Soy quien te espera en cada esquina Soy quien te espera en cada esquina Soy quien te regalará en cualquier lugar un castillo azul Para soñar y soñar Para soñar y soñar Y en tu cuerpo para mí me daré Recuerda usted mi amor Chiquilita Eres Suavecito Suavecito mamá Eres ¡Ven! 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 Usted no corre por tu cuerpo chiquilita Te regalaré en cualquier lugar Un castigo azul Para soñar y soñar Con tu cuerpo para ti dejaré Recuerdos de mi amor Recuerdos de mi amor Y te viene a mi extraño atrás Bueno quiero mandar un saludo muy muy especial Ahí para Santa Gracias por ver el video